hola mis amigos de la calle tv soy sofia y soy rusa pues por si ya se han olvidado y les mando mis saludos de moscú por donde llevo los últimos días pues últimos días de este año porque no tengo planeada una muerte prematura si no voy a hacer un nuevo viaje es que durante la copa mundial de fútbol vinieron tantos latinoamericanos que moscú ya todavía extraña su animada presencia y su energía inagotable y ahora es el tiempo que nosotros los rusos hagamos una visita recíproca a las tierras latinoamericanas ahora tengo mi next step es barcelona después buenos aires y después a ver a dónde me llevará el destino que nos sigan que viajen y que disfruten de la vida que es lo único que vale la pena hacer en esta vida saludos paca paca